Celebramos hoy tu vida Este nuevo amanecer Damos gracias hoy al cielo Padre Ramón, en este día tan especial, su pastoral social de la Catedral Santiago Apóstol, queremos desearle un muy feliz cumpleaños, lleno de bendiciones, queremos que el Señor lo siga conservando, santo como es hasta ahora. Sea esta la ocasión, Padre Ramón, para darle las gracias por su labor como pastor en nuestra iglesia y también desearle mis más sinceras y cálidas felicitaciones en unión con su familia y los feligreses de nuestra iglesia. Padre Ramón, en este día tan especial queremos felicitarle, darle gracias a Dios por habernos traído a esta parroquia y habernos acogido. Gracias Padre Ramón, felicitaciones. Feliz cumpleaños, Padre Ramón. Padre Ramón Zambrano, hoy en este día tan especial para usted se le da las gracias primeramente a Dios por su corazón caritativo, por sus prácticas piadosas y su alma tan piadosa. Que Dios se le bendiga y feliz cumpleaños. Padre Ramón, hoy estamos aquí para desearle un feliz cumpleaños y decirle que lo queremos mucho y que eres un ángel que Dios nos ha puesto en el camino. Seguimos con amor y con mucha alegría, Padre. De verdad le deseamos un feliz cumpleaños porque lo amamos mucho, lo queremos de verdad. Padre, para desearle un feliz cumpleaños, Dios y la Santísima Virgen lo sigan llenando de sabiduría para que siga guiando ese canal Cristo. Para dar el mensaje que muestre a Jesús, misionero, servidor, buen apóstol. Un saludo especial, Padre Ramón. Deseo que el Señor lo siga bendiciendo en este nuevo año de vida que le ha concedido. De manera especial desde aquí de Barranquilla desearle que todas las cosas, los sueños, los planes estén de mano de Dios. Muchísimas gracias siempre por todo su apoyo, por toda su ayuda en todas las cosas que hemos querido hacer y bueno, deseo que las cosas sigan siempre bien en su vida. Feliz cumpleaños. Padre Ramón, le deseo un muy feliz cumpleaños, que el Señor los llene de muchas bendiciones y hoy le damos gracias a Dios por su vida, por su entrega, por ser ese instrumento en las manos del Señor que hace tanto bien a tantísimas personas. Que hoy se sienta muy amado, muy querido por todas las personas que le admiramos y que le damos gracias a Dios por el don de su vida. De todo corazón los saludo hoy en su día a mi hijo Ramón Zambrano, que el Señor lo colme de bendiciones, que la Virgen lo jure con su manto y que se le cumplan todos sus buenos propósitos, sus buenos proyectos y le dé mucha, pero mucha salud. Bueno Padre, paz y bien, un saludo de nueva vida, bendición, agradeciendo al Señor por su vida, por todo lo que es y hace usted. Gracias también por la existencia de su mamá, de su papá que está en este momento también en el cielo, porque Dios los ha creado a ellos y lo ha creado a usted a través de ellos. Gracias por servir a la iglesia, gracias por decirle sí al Señor en este camino sacerdotal. Que Santa María Bernarda siga intercediendo por usted y siga cubriéndolo a usted también en este camino de santidad. Que lo bendiga de parte de todas las hermanas franciscanas misioneras de María Auxiliadora. Padre, muchas bendiciones en su día, Dios los bendiga mucho y muy agradecida por ser tan gran persona, gran sacerdote y una gran guía. Gracias Padre y felicitaciones, Dios los siga iluminando en su camino. Ante pruebas y caídas, te ha sabido mantener. Hola Padre, feliz cumpleaños. Le mando un abrazo bien, bien fuerte aquí desde México. Gracias, de verdad, gracias por el gran testimonio que nos da todos los días. Gracias por su amistad también. Yo solo quiero decirle que todos los días lo encomiendo en mis oraciones con nombre y apellido. Y que estoy muy contento que vaya a venir a México, poder verlo de nuevo y que, bueno, darle ese abrazo en persona. Gracias Padre de verdad y espero que se la pase muy, muy bien. Padre Ramón, feliz cumpleaños. El Señor te siga bendiciendo y te siga acompañando en tu diario vivir. Y recuerda que hace muchos años tú me dijiste una frase muy significativa que sale en una tarjeta de ordenación diaconal y perpiterada. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mi corazón. Creo que durante todo este tiempo has mutado a Cristo viviendo tu vida en tu corazón. En verdad te deseo feliz cumpleaños, mi hermano. Dios te bendiga. Ramón, eres mi amigo, eres mi hermano. Señor, siga adelante con tus proyectos. Bendiciones para ese día tan especial. Querido Padre Ramón, le deseo un feliz cumpleaños. Que Dios le conceda muchas bendiciones en este año más de vida. Y que lo siga iluminando en este ministerio sacerdotal. Para que siga siendo esa voz que va anunciando la palabra de Dios con su vida, con sus palabras, con sus acciones, con su ejemplo. Que sea también un testimonio para todos nosotros. Para que podamos acercarnos más a Dios. Mil bendiciones y un abrazo fraterno. Padre, feliz cumpleaños. Que este nuevo año de vida esté lleno de muchas, muchas bendiciones. Que todos sus proyectos se realicen y que en ellos siempre esté presente nuestro Señor. Hoy doy gracias a Dios por un año más de su vida y por permitirme ser parte del feliz cumpleaños. Padre, lo quiero mucho. Muchacho, un nuevo día. Un año más viejito. Ramón, risas son risas. A veces carcajadas. Anuncias, proclamas, evangelistas. Es Cristo visión. Mesurado. Paso a paso. Tu aliento perdura. Ojo. Nuevo día, nuevo amanecer. Feliz cumpleaños, compañero. Activo de Dios. Nervios de acero. Te queremos. Amén. Amigo, agosto 28. Dios le siga bendiciendo en cada uno de los proyectos. Y nos dé también la oportunidad para acompañarlo en cada uno de los retos que su merced tiene previstos para esta nueva etapa de su vida. Desearle bendiciones y recordarle que más que un jefe, más que un líder para todos nosotros, ha sido un amigo incondicional y ha sido una persona digna de admirar y digna de seguir. Padre, quiero desearle un muy feliz cumpleaños, que Dios y la Virgen lo sigan bendiciendo, lo sigan acompañando en este trabajo tan bonito de ser sacerdote. Le deseo mil bendiciones, lo aprecio mucho, lo quiero mucho. Gracias por dejarme hacer parte de su equipo de trabajo y mil felicidades en este día tan especial. Padre Ramón, feliz cumpleaños, un abrazo grande, que Dios lo bendiga, lo proteja y que cumpla muchos años más y que todos sus sueños se hagan realidad al lado de Dios. Padre Ramón, feliz cumpleaños, que la gracia de Dios permanezca siempre con usted y todas aquellas cosas que tiene en su corazón las pueda compartir con sus empleados. Muchas felicidades, Dios lo acompaña y lo bendiga siempre. Padre, feliz cumpleaños, que Dios lo bendiga y que siga cumpliendo muchos años más de vida. Padre Ramón, estoy a ti con mi familia, celebrando mis 72 años de vida. Esta es mi familia que junto a mí le desea muchos años de buena salud, de muchos éxitos en su tarea pastoral, especialmente en la que ha puesto tantas energías y tantos esfuerzos. El canal de la Iglesia Católica en Colombia, que durante estos últimos 10 años nos ha permitido a todos ver el mundo con los ojos de Jesús. Dios los siga bendiciendo y la Santísima Virgen cuide su santa y fructosa vida pastoral. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños Padre Ramón, cumpleaños feliz, por su amistad y por su sencilla pero profunda enseñanza. ¡Feliz Navidad! En nombre de la Pastoral Salud queremos expresarle un saludo de cumpleaños. Que Dios y la Santísima Virgen lo acompañen siempre, lo bendigan y gracias por ser nuestro pastor y guía en la nueva evangelización. Hola Padre Ramón, le quería decir un feliz cumpleaños, espero que Dios me lo bendiga y siga siendo esa persona tan maldad y chata que ha sido con nosotras. Y de parte del grupo de jóvenes, le queremos decir un feliz cumpleaños, que siga con nosotros muchos más y Dios lo bendiga. Lo queremos mucho, lo apreciamos demasiado porque es una persona muy especial para nosotros. Bendiciones en todo lo que hace. Buenos días Padre, te queremos dar un feliz cumpleaños de parte del grupo de las catequistas. Que Dios te bendiga y que nos sigas acompañando como ese gran líder que ha sido para nosotras. Padre, gracias te damos por el tiempo que ha estado acá con nosotros en la parroquia. Te queremos mucho, que Dios lo bendiga Padre. En nombre de todos los catequistas, Padre Ramón, que sea un día especial en todos los ámbitos de su vida, de la mano en Cristo Jesús. ¡Feliz cumpleaños! Padre Ramón, que sea esta la oportunidad para desearle un feliz cumpleaños, que la Santísima Virgen lo bendiga, lo cuide siempre. Y que esté el día de hoy muy entusiasmado con toda esa familia que ha creado aquí en la parroquia Santiago Apóstol. Bendiciones y feliz cumpleaños de parte de todos. Queremos darle un saludito con toda su comunidad que el Señor le ha colocado aquí en Santiago Apóstol. No podemos decirle mayor cosa porque ya Dios le ha dicho que ha dado un regalo infinitamente grande, Padre. Él es el sacerdote. Eso es lo más grande que se le puede dar a una persona, a un hombre. Y en ese ministerio sacerdotal le damos gracias. Le damos gracias, le damos por usted a la Virgen para que ella le pida al Señor. Le damos gracias por su cumpleaños, porque su vida esté llena de un fervor muy grande. Y también le damos gracias por todo lo que ha hecho en esta parroquia, y en particular en el ministerio, por darnos su confianza para trabajar pastoralmente, como si no se lo ha hecho. Pero en particular yo le quiero dar gracias enormes, y en este ministerio, por haber hecho algo bien maravilloso para todos los parroquiaños de Santiago Apóstol, y para toda la localidad y para mucha gente. Haber, abrir el templo, Padre, abrir el templo todo el día, y tener expuestas en el ministerio de Santísima, haber colocado una nueva Eucaristía, la arrenduría, eso recadra bien que no se paga con nada. El Señor te escogió, te entregó la semilla de su obra de amor. El Señor te eligió para dar el mensaje que muestre a Jesús. Misionero, servidor, buen apóstol del Señor, un valiente soñador, que ofreció su vida al Creador. Misionero, servidor, buen apóstol del Señor, un valiente soñador, que ofreció su vida al Creador. Misionero, servidor. Misionero, servidor. Gracias por ver el video.